Eh, se mandó algo a la Perú Limar de Cotapixaco, Angusan, Néo, Néizhazahari. Ha... Pétenido, ovo a puy, oyepe, e jaukai, uuuhi, en la Perú Limar. Pétenido, oi, sasa, puy, amo, y te... Momburu, oi, to, 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 to... Urumi, ari, pétenido, cunha, caray, jela, maria. Internet, ha, ёngiveuhuhu, eh... imen buu mi, jessú. Ha, san jose, ha, piquet e, crea, pei, a pera yadu, hui, na. Ha, jaukai, ovo a jaugure, peru, veu mi. Homme, ha, homme, eso, huie, tam, hui, ba, iko, menucuakura, ikei ay, uu. Ha, imen go, aniau, suare, membuje. Ai,po, erode, ba, embo. Ai,po, aniau, ufe, li, oi, suapao, unhia, miti, amini, unhima uide. y no solamente, se ha logrado que el mundo se pueda salir de la vida. De eso, para que el mundo sea el mundo, el mundo se puede ayudar a solucionar el primer problema. No, 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 no. El mundo está tranquilo para allá en la vida. y las demás dirían no. El primer, el primer. Esto debe estar hecho de que nos están diciendo que nos han siguiendo, tenemos un poco en el centro de la gente que está por aquí, y nos han empezó a hacer una타�etas para poder que nos ponemos en un centro de las personas que nos hacen. ¿Ya? Ya nosotros estuvimos en un lugar muy importante para que nos acompañen? Esto se decía que estuvimos haciendo un poco de algo. De eso es una dama que nos pareja el dará la vuelta y la prendra el miedo. todos muchos. Con su pueblo cuando entrara en el Perú, Rusando en el Perú. Comenzamos con mi Jesús en el Perú, tiene que ser 13 para el Ezejudo, para la 않는za ya tienen familia... por otro lado. Jesús en el Perú. Nosotros podemos dorgarse en la P 써jera de la Paz. Nosotros no nos ponemos en el Perú. Años a nosotros nos damos en el Perú. Nosotros nos damos en el Perú, seguimos en el Perú. de esa parte de imá y te deís más al piensa hagan y te mandé y fue por eso está en impugn de los boguáles a usted a los vive pero le vamos a salvar a la que sube imá